Detenida Keiko Fujimori, líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, por una supuesta financiación ilegal de la formación en la campaña electoral de 2011. Fujimori ha sido arrestada a petición de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú y estará en prisión durante 10 días por riesgo de fuga. Junto a ella fueron arrestadas 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yosiyama y Augusto Bedoya, a quienes se considera posibles intermediarios en supuestos aportes económicos a la campaña de la constructora Odebrecht. La detención de la líder opositora llega días después de que la justicia del país anulase el indulto a su padre, Alberto Fujimori, ordenando su arresto.